Bienvenidos a un nuevo video de Vicky y Jeff. Hoy presentamos panes de banquete. Necesitaremos los siguientes ingredientes. A los 400 gramos de harina agregamos el azúcar, sal al gusto y mezclamos. Agregamos el agua el aceite y la levadura. Integramos todos los ingredientes. Y una vez que nuestra mezcla absorba todo el líquido, agregamos el huevo. A partir de este momento, amasamos durante 10 minutos. Dado que esta masa es de alta hidratación, sentirán que se pega de sus dedos. En una superficie plana y enharinada, continuamos el amasado durante 5 minutos. ¡Gracias! 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 Transcurrido el tiempo dejamos reposar durante 10 minutos. Ahora comenzamos a dividir la masa en pequeñas porciones de 40 a 50 gramos. Si aún no lo han hecho los invitamos a suscribirse a nuestro canal, verán nuevos videos cada semana. Una vez que hayamos formado todos nuestros pancitos, enmantecamos un molde. Pegamos los panes uno al lado del otro. Y cubrimos para dejar reposar durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo barnizamos con huevo. Recalentamos el horno a 180 grados y horneamos durante 20 minutos. Y ahora sí, a disfrutar de nuestros panes solos o acompañados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!